¿Se habéis soltado? ¡Ahí está! ¿Qué lado está? No, no, ¿te agarran en serio? ¿No se han de ser chancho? ¿Qué pasa? Mira, ¿eh? ¿Qué pasa? 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 ¿No le gusta nada? ¿Leviens? ¿Me llaman aquí a Povo? ¿Me llaman aquí a Povo? ¿Me llaman aquí a Povo primero? ¿A moderno? ¿Vale?